¿Qué tal queridos amigos y amigas? Bienvenidos a Mujer Única Podcast. Este es nuestro episodio número 10 y hoy voy a estar hablando a todas las mujeres que están solteras. Solteras, divorciadas, viudas y tengo aquí a una mujer súper especial. Una mujer que ella es entrenadora personal, es coach, es una mujer inspiradora, coach emocional, espiritual también porque ella tiene su grupo, el cual donde Dios la ha puesto, ella es una bendición para muchísimas mujeres y tiene un testimonio que nos va a impactar a todas. Bienvenida Janeth y Chizar a Mujer Única Podcast. Gracias pastora, feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues de verdad que me inspira tu historia, las cosas que ha sucedido en tu vida, eso no fue un impedimento para tú vivir en condenación y para tú vivir con la pena propia, ¿verdad? Con lástima propia, pobrecita yo. No, 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 todo lo contrario. Todas las cosas que te sucedieron han sido entregadas a Dios y sanadas y Dios ha sanado. Cuéntanos más o menos un poquito tu proceso. Sí, así es. Bueno, yo llego a los pies de Cristo a los 32 años realmente y conocí a Dios, pero no estaba entregada a Jesús, no conocía a Jesús y su poder de transformación. Y antes de eso tuve errores de elegir parejas buscando el amor de mi padre biológico en hombres y por ende pues puse mi cuerpo, mi vida, mi sentimiento, mis emociones, mi corazón en las manos de donde no las debía colocar. Y cuando llego a los pies de Cristo, cuando conozco a Jesús, me doy cuenta, número uno, que no era juzgada, cuando por mucho tiempo sí fui juzgada por una sociedad o por familiares o por las parejas que tenía, que no fui juzgada, que Jesús me dijo estoy aquí para transformarte, quiero sanar tu corazón. Y me di el chance, me di el chance de conocerle a través de su palabra. Y cansada ya después de un segundo divorcio, que ya estaba en la iglesia con este segundo matrimonio, Dios lo aparta de mi vida, no era la persona como tal. Lo decidí en un momento donde no estaba madura en la palabra de Dios y solamente fueron mis emociones y la desesperación de querer casarme porque ya pues tenía 33 y necesitaba casarme. Porque supuestamente pues ya esa era la edad, ¿no? Y bueno, cuento corto, nos divorciamos y cuando viene ese segundo divorcio, pastora, ahí fue cuando yo dije, Dios mío, te entrego mi vida, mi cuerpo, todo de mí. Quiero convertirme en una mujer virtuosa. O sea, tú estabas ya tan rota de tantas cosas, ¿verdad? Sí. Que estabas tratando, probando, buscando, en búsqueda de. Sí. Que te sentías ese vacío dentro de ti que nada lo llenaba, ni el alcohol, ni la... Nada, 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 ni los hombres, nada. Así es, y así es. Buscaba, tuve unas etapas de alcohol, probé drogas, obviamente pues sexualmente también, fornicado. O sea, muchas cosas que puse mi cuerpo en donde no tenía que colocar, buscando esa agua, esa fuente de agua viva. Estaba vacía, esa es la palabra realmente. Y ahí cuando ya viene mi segundo divorcio que yo le entrego a Dios, decido, ese día nunca voy a olvidar, ese día que se fue yo le dije, Señor, te entrego mi vida y te entrego mi cuerpo. Y entregué algo que es mi santidad. Le dije, Señor, no más, no más, no más voy a fornicar, no más, nada, voy a ser toda tuya y me entregué a Él. Dime, ¿tú este es un encuentro con Dios a solas? Sí. Tú y Él. Sí, yo y Él. Te quebrantaste ahí a pedirle perdón a Dios, tú solita. Y le dije, yo quiero conocer tu rostro. Y empecé a levantarme todos los días a las cuatro de la mañana, hice un ayuno, a las cuatro de la mañana leer la palabra y el Espíritu Santo me fue revelando lo que estaba roto en mí, los errores que había cometido sin juicio, sino simplemente mostrándome el corazón. Para poder sanar, para poder sanar eso. Claro, las heridas, perdonar, tuve que hacer un proceso de perdón, tanto a las personas que me hirieron y el mío personal, es decir, me perdono. Perdonarte a ti misma, claro. Eso fue, creo que uno de los que más me costó, pero el Señor me mostró. Empecé a tener una relación con Dios y Él me fue mostrando si realmente mi felicidad dependía de Él. Y a base de procesos, de desesperación, porque he tenido mis momentos de desesperación, no he caído, gloria a Dios, porque descubrí que sé dónde tengo que ir cuando viene la tentación o vienen los pensamientos que nos ocurren. Ya planeas, cuando pasa esto, esto es lo que tengo que hacer. Exacto. Y he descubierto que en el proceso aprenderme a enamorar realmente de Dios. Sí. Y este año, este año el Señor me dijo, ya estás lista para tu esposo. Él me dijo, antes tú eras como una yegua sin domar, pero ahora me he aprendido a someter a Dios. Ahora te has aprendido a someter a mí y ahora podrás tener tu jinete, donde tú vas a ser la fuerza que lo llevará a Él a su propósito y Él será el jinete que te guiará al propósito y ambos cumplirán la misión que yo tengo para ustedes. Pero es tremendo lo que estás diciendo. Y es cierto, yo creo que desde pequeña pasaste por muchas etapas difíciles de rechazo, de abuso, todo eso marcó tu vida. Sí. Y eso fue en realidad lo que te llevó, ya a cierta edad de joven, a buscar ese vacío, a llenarlo. Sí. A compensar toda esa falta que tuviste. Sí, falta de padre, falta de padre, falta de afirmación, falta de Dios. Obviamente mis papás, no lo culpo a mis padres para nada, los he perdonado. Entiendo que lo que ellos me dieron simplemente era lo que ellos sabían y ellos no conocían al Señor. Gracias a que yo reciba a Cristo, pues mis padres conocieron a Cristo. O sea, tú los llevaste a ellos a los pies del Señor. Sí, amén. Amén. Sí, fui la primera en mi casa de levantar y conocer al Señor y obviamente pues ahora mi familia lo conoce. Pero no lo juzgo y entiendo perfectamente, pastora, que todo lo que yo pasé era necesario para ser quien soy hoy. Ya yo no lo veo como desde un punto de ser víctima, sino simplemente que todo fue necesario para cumplir el propósito que ahora es revelado a mí, que es mi misión inspirar y educar a las mujeres a ser saludables en espíritu, mente y cuerpo para que así puedan encontrar su propósito y ser luz para el mundo. Si no tuviera el testimonio o lo que tuve en mi pasado. Los procesos que pasaste. Exacto. No fuera quien soy hoy. Entonces ya yo no lo veo desde el dolor, lo veo como algo que fue fundamental para poder conocer ese amor redentor de mi padre. Eres una mujer fuerte. Permitiste a Dios que te moldeara. Sí. Que moldeara tu carácter, que moldeara todo en tu vida, que restaurara todo lo que estaba roto, que arreglara. Por eso el alfarero, el mejor alfarero, que es el que diseña, el que forma y el que está pendiente, puestos los ojos en su obra. Amén. Porque el alfarero no quita los ojos de su obra, está ahí permanentemente. Y así estaba Dios contigo. Y tú mujer que nos estás escuchando, que nos estás viendo en este podcast. Quiero decirte que Dios tiene los ojos puestos en ti porque te ama. Amén. No porque te juzga. No porque te quiere castigar. No, no. Porque te ama. Amén. Y Él tiene algo especial para tu vida. Y como tú dijiste, fue difícil el tú perdonarte. Sí, no. Perdonarme. Me imagino que esos pensamientos de culpabilidad venían a ti. Uy, sí. Muchísimo pensamiento de culpabilidad. Muchísimo pensamiento de deshonra, de falta de valor. Falta de valor. Esa es la palabra. Que no me sentía valiosa. Pero Él me fue enamorando. Él me fue diciendo, eres bendecida, eres perdonada. El Señor me fue revistiendo, como dice la palabra. Somos nueva criatura en Cristo. Hechura nueva. Hechura nueva. Me fue revistiendo, me fue mostrando que sí soy su princesa. Me fue acariciando cada mañana, cada momento en su presencia, en la alabanza. Yo creo que lo más importante es realmente rendir nuestro corazón y sacar ese tiempo. Ese tiempo para mí, obviamente soy entrenadora personal, pero me gustaría también inspirarle a las mujeres y las personas que nos están escuchando. Crear hábitos que realmente te conecten con el Señor. Para mí, primero Dios y primero Dioses. Yo no reviso mi teléfono a la primera hora de la mañana, sino... No es negociable. No es negociable, exactamente. Coloco la alabanza, leo su palabra, la escudriño, la dijeron. Tardo en leer un libro. Acabo de terminar de estudiar a Jeremías y me tomó tres meses, porque me gusta realmente... Poderoso ese libro. Me gusta mucho el libro de Jeremías. Lo amé. Lo amé muchísimo su ímpetu. Y me gusta cuando el Señor le dice que Él pondrá las palabras en la boca de Él y Él las hablaba. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar lo que el Señor nos ha dicho. Por eso, sin miedo, he contado mi testimonio. He hablado de las cosas, de procesos muy difíciles que quizás muchas mujeres no se atreven a hablar. Pero yo sé que eso va a inspirar a otras mujeres. Jeremías, cuando el Señor le pregunta, ¿qué ves? Él le dice, veo una vara de almendro. Tú sabes que en ese tiempo, la vara es un símbolo como la gente lo usaba como de bastón. O sea, es como un palo seco. Sin embargo, Jeremías tuvo una visión y dijo, veo una vara de almendro. El almendro es el árbol que anuncia la primavera. Es el primer árbol en florecer. O sea, que él tuvo visión de lo que Dios tenía para él, de cómo Dios lo iba a usar. Amén. Y de cómo él veía a Jerusalén. Él tuvo visión. De un renacimiento. De un renacimiento. Qué belleza. Esa es la palabra mía para este año, fue renacer. Renacer. Y así me siento, pastora. Siento que soy una nueva criatura en Cristo Jesús firmemente. Mi identidad fue afirmada. Y algo poderoso que el Señor, en medio del proceso, una vez me dijo, realmente tu felicidad depende de mí. Descubrí que tendría que enamorarme de él primero, antes de que él pueda darme esa promesa. Hoy tengo 40 años y me paro firme y sé que el Señor tiene una familia para mí. ¿Por qué él no hubiese colocado esos deseos en mi corazón? De una familia. Si no me lo va a dar. Y yo sé que sé, mi fe está firme en él. Y ¿sabes qué? Y si no me la diera, aún tengo gozo. Porque pues el gozo que me ha dado, esa es la fortaleza que tengo. Es que él me ama tanto que me dé o no me dé. Ya me ha dado demasiado, pastora. Es increíble. Bendito Dios. Es increíble. Y muchos de ustedes que nos están, están compartiendo el programa, conectadas al programa de hoy, al podcast de hoy, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, Dios es especialista. Especialista en arreglar, en restaurar, en resolver, en renacer, en darte una nueva oportunidad, un nuevo futuro, una nueva esperanza, un nuevo agotía. Sí, así es. De verdad que sí, por eso es, hay que tener mucho cuidado en juzgar. Porque cuando tú juzgas, tú no sabes el corazón de esa persona. Más sin embargo, tú por juzgar, tienes de verdad que arrepentirte de eso. No podemos juzgar. Dios trata con el corazón de cada uno. Y la Biblia lo dice, el Señor mira, es nuestro corazón. Él no mira la apariencia. Así es. Sino mira nuestro corazón. Así es. Y tu corazón, Dios, cuando tú, es que mira, no hay nadie perfecto. El único perfecto es Jesús. Amén. Todos fallamos de diferentes formas. Y para Dios, el pecado es pecado. El pecado, Dios no hace diferencia de pecado. El pecado es pecado. Separación de Dios. Y todos necesitamos que la sangre de Jesús nos limpie. Amén. Para conectarnos de nuevo con Él. Ayer leí algo interesante en un libro de Joyce Meyer, que me gusta mucho, y decía que nosotros como hijos de Dios, estamos muertos al pecado. Pero el pecado no está muerto en nosotros. Entonces es por eso que tenemos que tener esa relación diaria con el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, el que nos recuerda la palabra de Dios. Y eso es lo que ha hecho Dios en el proceso. Cada día recordándome quién soy, mi identidad, dándome fortaleza para pararme firme. Y ha sido increíble porque en el medio del proceso de guardarme, el Señor realmente me ha apartado y ha alejado toda tentación. Obviamente he sido cuidadosa de mi corazón, de lo que veo, de lo que escucho. Soy muy cuidadosa porque entiendo la vida que viví antes. Y de amistades también. También. Que te arrastran a otras cosas. Así es. Entonces, pero sí, sí, obviamente he entendido que he tenido que pasar por un proceso de apartarme, pero ha sido el Espíritu Santo realmente quien te ha fortalecido. Así es. Y si se puede. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Ayudador. Amén. El Ayudador te ayuda. Sí. En tu debilidad. Y todos tenemos debilidades de una forma, de una cosa o de otra. Así es. Y el Espíritu Santo es el que te fortalece. Total. Bendito Dios. Sí, ha sido maravilloso y es una relación hermosa. Es una relación pura, es una relación única. Es real. Realmente yo he experimentado al Dios vivo, al que está allí, al que consuela, al que restaura. Y con firmeza les puedo decir que el Señor no solamente ha restaurado mi vida, pero también me ha bendecido. Ha bendecido en finanzas, en mi casa. Todo lo que hacen, todo lo que tus manos hacen es bendecido. Sí, es impresionante. Es impresionante. Me imagino que cuando el enemigo te ponga cosas en la mente, ahí tú tienes que tomar la autoridad y decir, ya la palabra de Dios, el Señor me ha perdonado. Amén. Así que si Dios me ha perdonado, tú, Satanás, no eres nadie para venir y recordarme lo que ya Dios olvidó. Amén. Así es. Recuerdo una vez que lo hice y le dije, ¿sabes qué? Me dé o no me dé, yo seguiré dando a conocer a Jesús. Porque ya el Señor me regaló el propósito. Y pienso que tengamos o no una pareja, tenemos que pararnos, alzar nuestra voz y si el Señor te ha restaurado, caminar el propósito del Señor. Porque para eso venimos, venimos a cumplir la gran comisión y todos tenemos un propósito. Entonces establecerlo, descubrirlo, he clamado por ese propósito, el Señor me lo reveló. Y como digo, si me da o no me da los deseos de mi corazón, Dios sabe y esa es su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. En uno de los procesos que estaba pasando hace poco, hace unos seis meses, estaba llorando. Y el Señor me dijo, el Señor ya me había pedido algo y se lo entregué. Y estaba llorando y el Señor me dijo, Janet, ¿cómo es mi voluntad? Y yo dije, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué lloras? Si yo te lo pedí y mi voluntad es buena, agradable, ¿por qué lloras? Y ahí dije, wow, total. Si su voluntad es buena, sé que algo mejor viene. Si es agradable, ¿por qué estoy llorando? Y si es perfecta, no se equivocó, lo hice bien. Y ahí levanté mi espíritu y creo que eso es lo que hace el Señor. Nos recuerda, pero por eso tenemos que tener siempre una comunicación con Él. Y en este momento tienes un grupo de mujeres en el cual inspiras tú. Yo me imagino que tú tienes tanto para darle, tanto para inspirarlas, para motivarlas, para levantarlas, para animarlas a ellas. Sí, muchas, muchas me escriben y están muy inspiradas. Y también el que he vivido una vida en santidad a pesar del pasado que tuve y que por seis años me he mantenido firme, completa santidad. Y eso las ha inspirado mucho a que ellas busquen del Señor, porque eso estamos llamados a mostrar un Dios verdadero, a que perdona, a que bendice, que restaura y que levanta. Así que seguimos. Poderoso. Bueno, pues ya, Nancy, de verdad que me inspiras a mí también de ver tu pasión por las cosas de Dios, porque no podemos permitir que nuestra llama se apague. La llama de la pasión por las cosas de Dios. A veces personas nos hacen cosas, nos traicionan, nos hacen doler y como que el amor nuestro se puede enfriar o se puede y como que dejamos de servir a Dios o dejamos de tener pasión por las cosas de Dios. Nada ni nadie puede, nada ni nadie puede apagar esa llama de la pasión y de tú servir a Dios. Y yo veo que tú, las cosas que te han sucedido, más bien te han apasionado y esa llama está viva. Amén. Reconociendo y mostrando el amor de Jesús. Así es. Gracias. Así seguiré. Gracias, Nancy, por haber compartido en el episodio de hoy de Mujer Única Podcast. Le doy gracias a Dios por tu vida. Igual, Pastor. Gracias por estar aquí con nosotros y me despido para en una próxima oportunidad. Vamos a estar compartiendo acerca de las maravillas que hace Dios.